Pero Pedro, creo que es un avance significativo en general los puntos que tiene esta ley y que se incorporan al estatuto de derechos que tienen los consumidores. Por ejemplo, la garantía legal que hoy día nos proporciona la ley del consumidor que es de tres meses para todos los bienes y servicios, hoy día, y con esta nueva ley, aumenta al doble. Seis meses será el plazo de garantía que van a tener los productos para hacer ejercicio de la devolución o la anulación del servicio para ejercer nuestro derecho a la reparación, al cambio o la devolución de lo cancelado cuando el producto no cumple con los requisitos que nosotros pedimos. Mire, y una cosa interesante, Pedro, aquí abordamos una demanda de muchos años que teníamos los consumidores. Es el tema de la libre elección de los servicios técnicos para hacer efectiva la garantía establecida por los vehículos comprados nuevos. ¿Qué significa eso? O sea, no hay que ir obligatoriamente donde dice el vendedor. Exactamente. Va a haber un listado de servicios técnicos donde el consumidor va a poder elegir qué servicio técnico va a ir a usar para poder hacer efectiva la garantía. Y además, en caso de las mantenciones obligatorias que tiene usted para poder mantener la garantía, se deberá informar la lista de todos los servicios que va a tener, incluyendo los valores que tiene que cobrarse, pero además tendrá una nómina de talleres autorizados. Por lo tanto, con esto se termina este monopolio. A ver, vamos por partes, que tengo hartas preguntas que hacerle, entonces vamos tocando la pelota, como en el fútbol. Respecto al mundo automotriz, usted entró a la cancha con esto del servicio técnico. El seguro automotriz, ante un topón, ante un choque, de pronto hay gente que lo pasa súper mal, que leyó un contrato, pero después se encuentra con una letra chica y le cuesta mucho acceder a la reparación o al cambio del automóvil cuando es pérdida total. ¿Hay algún avance en esta línea de acción? En esa línea no va esto, sino que va en la línea de las garantías que usted tiene que ocupar cuando usted compra un vehículo nuevo y tiene que hacer la mantención, que la garantía de los vehículos tienen dos años o cien mil kilómetros. Bueno, cuando usted hoy día tiene que hacer uso de la mantención que tiene periódicamente, usted tiene que obligatoriamente ir al concesionario y por lo tanto usted no puede elegir hoy día un taller distinto del concesionario. Bueno, hoy día sí. Sí, pero yo le pregunté por el otro tema, ¿qué pasa en un caso de un choque, que es un tema muy riquete contra complicada, Hernán? Un choque, un topón, incluso un robo del vehículo. ¿Qué pasa? ¿Hay garantías más sólidas para los consumidores en la nueva ley? En la nueva ley no ataca el tema de los plazos que deben cumplir las compañías de seguro. No está establecido. Sí está establecido en el caso de las garantías por vehículos nuevos. Eso es lo que está establecido en esta nueva ley. ¿En qué otro rubro se avanza, Hernán? ¿En qué otro capítulo tenemos novedades? Hay un tema muy importante que en el último tiempo hemos estado discutiendo, que es la obsolescencia programada. Que es un tema muy relevante. Hoy día las empresas van a tener que informar la durabilidad que tienen los productos y deben especificarlas. Y además deben también informar la disponibilidad de los repuestos y las garantías de servicio técnico. Porque claramente hoy día muchos productos, usted los compra, usted no sabe cuánto duran. ¿Cómo cuál? ¿Qué producto, por ejemplo, tiene esta condición de obsolescencia? Bueno, tiene usted la obsolescencia en las impresoras. Todos los avances tecnológicos tienen las mismas lavadoras que ya son programadas. Entonces puede que la apariencia, el producto está en buenas condiciones, pero por una programación tecnológica dejan de funcionar. Eso se va a tener que informar. Usted sabe que el caso más común es el de las impresoras que tienen una cantidad de ciclos de impresión y a pesar que la impresora está en buenas condiciones, deja de funcionar automáticamente porque está programada. Muchos productos hoy día tienen esa condición. Los televisores que tienen una cantidad de horas de uso. Entonces eso se va a tener que informar. Vamos a poder decir, mire, este televisor tiene tantas horas de uso. Para poder cuánto... O sea, hasta dónde aguanta, Hernán. Vamos a saber hasta dónde aguanta un televisor o una impresora que usted ha mencionado estos dos artículos. Exactamente. Y por lo tanto, en el tema de la obsolescencia, este es algo muy relevante porque vamos a poder elegir cuáles son los productos que tienen mayor durabilidad y vamos a tener que comparar precio-durabilidad. Oiga, Hernán, le voy haciendo preguntas sueltas. Por ejemplo, esta. Uno se encuentra con que compra algo, ya, un televisor, por ejemplo, y sale fallado. Uno va a la tienda y le dicen, bueno, tráigame el televisor, lleva el televisor. Y le dicen, uno lo prueba y todo, se sabe que el televisor está fallado y no quieren cambiarlo por otro nuevo. Estamos hablando de un producto recién comprado, ¿no? Hay que llevarlo al servicio técnico, etc. Y ahí empieza el trámite y uno no puede disfrutar del producto. En este sentido, ¿hay algún cambio? ¿Hay alguna obligación para el comprador? Para el vendedor, perdón. Sí. Hay una indicación, algo que nos da un derecho y que ahora declara que el consumidor tiene un derecho irrenunciable a optar por la reparación gratuita del bien la restitución, su reposición o la devolución de la cantidad pagada. Es irrenunciable. Por lo tanto, los proveedores hoy día no pueden aducir lo que siempre sucedía, que no acogían, que iban a revisarlo y después rechazaban. No. Hoy día es un derecho irrenunciable, pero además, con la otra indicación en que hoy día teníamos solamente tres meses para poder usar este derecho hoy día se ha ampliado a seis meses, Pedro. Hernán, otro tema sensible, los seguros médicos. Bueno, el tema de los seguros médicos, nosotros no tenemos una ley justamente que tengamos que podamos intervenir con la ley del consumidor en los seguros médicos. Usted sabe que en la salud tenemos una situación que es distinta y que la ley del consumidor es muy débil en la aplicación para los seguros, por ejemplo, cuando a usted le hacen un cambio unilateral de su seguro de salud en UNISAPRE, es difícil. lo que hemos hecho nosotros en Conadecu demandando las AISAPRE siempre hemos tenido rechazos de los tribunales, por lo tanto, y en esta ley tampoco se... es que estas son las cosas que están pendientes. Hay que seguir trabajando, hay que seguir evolucionando. Pero hay otros temas que sí son importantes, pero hay un pequeño avance, por ejemplo, en el otorgamiento de tarjetas de crédito y líneas de crédito a los estudiantes de la educación superior, las instituciones bancarias y comerciales deben exigirle que acrediten ingresos suficientes para servir esa deuda. Hoy día usted sabe que esto se entrega indiscriminadamente sin ningún respaldo de ingresos de las personas. Por lo tanto, ahí hay un avance importante. ¿Qué es lo que queda pendiente ahí? ¿Cuál es la responsabilidad? La responsabilidad de la entidad financiera que no hizo un estudio riguroso de ingresos para que esa persona tenga un endeudamiento responsable y pueda responder a esa responsabilidad? Interesante punto el que usted adiciona, Hernán. ¿Algo más para destacar en beneficio del tiempo? ¿Algún titular más? Mire, hay una, hay una, algo que está sucediendo también en los establecimientos educacionales de la educación superior, institutos profesionales y todo, se les negaba entregar los certificados de estudios, de notas, de estado de deuda u otro, a los estudiantes que estaban en mora. Bueno, esta ley hoy día los obliga a entregarlos. Muchos estudiantes terminaron sus estudios, pero tenían deuda, morosidad con las instituciones educacionales, y se les negaba entregar los títulos, los certificados, los resúmenes de notas, y eso les impedía poder demostrar que ellos ya estaban en condiciones para ejercer la profesión. Bueno, hoy día esta ley es un avance importante, no pueden negarle esto a los estudiantes, por lo tanto, ahí tiene un avance muy, muy, muy relevante. Y le quiero comentar el último, que a lo mejor a usted le puede llamar la atención. Dígame. Nosotros cuando viajamos en las líneas aéreas, usted, y usted tiene una enfermedad y no puede, y compró un pasaje aéreo, usted no lo puede reprogramar y tampoco puede exigir la devolución. Bueno, pues esta ley establece de que el viaje se puede reprogramar y puede solicitar el monto pagado si el pasajero prueba a través de un certificado médico que está impedido de viajar. Por lo tanto, ahí hay un avance importante, porque muchas personas que pierden los pasajes aéreos. Me parece muy importante, incluso, perdón, siendo un poco más trágico, en el caso de fallecimiento hay gente que pierde dice llanamente el valor del pasaje. Ni siquiera se puede cambiar de nombre. Ni siquiera se puede cambiar de nombre. Son todos temas que están en el consumo diario y que son importantes y que usted lo señale. le agradezco inmensamente esta claridad que nos trae respecto a esta nueva ley de derechos del consumidor. Uno siempre pretende más, pero con todo lo que se avanza se está dando un paso cada vez y esto es bueno para todos nosotros. Así es, Pedro. Yo creo que este es otro avance más. Poco a poco vamos avanzando para llegar a los estándares internacionales que tienen las leyes de protección en otros países.